Quiero agradecer la presencia de Fran Sardón, presidente de CERMI, de José Varela, presidente de Cruz Roja, de Antonio Jesús Martín, presidente de Cáritas y de Daniel Duque, presidente de APN Castilla y León. Este es un acuerdo que lo que quiere, sobre todo, es dar estabilidad y dar certezas a las entidades del tercer sector de Castilla y León. Sella un compromiso de la Junta de Castilla y León con las entidades del tercer sector. Es un acuerdo que refleja la posición de Castilla y León en relación a la gestión de la asignación tributaria del IRPF en el marco de la sentencia del Tribunal Constitucional a la hora de negociar los acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas en el seno del Consejo Territorial para este año, que es apremiante, pero también para ejercicios futuros. Un acuerdo, como decía, que dé estabilidad y certidumbres a las entidades del tercer sector de Castilla y León. Un acuerdo que considero muy relevante por la importancia de estos fondos para las entidades y para el propio sistema de servicios sociales de Castilla y León. Un acuerdo que quiere garantizar que esta financiación, en un marco de estabilidad y continuidad, se mantenga en los mismos términos que para 2017 y, con ello, los programas de atención a las personas más vulnerables de Castilla y León y los empleos que estos programas generan. Por ello, quiero resaltar que este acuerdo recoge la unidad de acción de las entidades del tercer sector y de la Junta de Castilla y León en un tema tan sensible como este y que establece una posición común y de futuro en este tema. Un acuerdo que pone en valor el diálogo y la participación como una señal de identidad de esta comunidad autónoma. Un acuerdo que me permitirá llevar la voz de las entidades del tercer sector de Castilla y León al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Atención y Atención a la Dependencia. Y todo ello tras los cambios derivados de la sentencia del Tribunal Constitucional del 23 de enero de 2017, que ha instado al Gobierno a abordar la modificación del marco regulador de estas subvenciones para acomodarlo en futuras convocatorias a las competencias que en materia de servicios sociales ostentamos las comunidades autónomas. Quiero destacar, sobre todo, la importancia que tienen estas asignaciones tributarias del IRPF para la realización de actividades de interés social en toda España, pero muy específicamente en Castilla y León. Ustedes saben que ahora estamos en esa fecha en la que los ciudadanos realizamos nuestra declaración de la renta y tenemos la opción personal de poner la X. De esta forma, llevamos ya casi más de 20 años con esta asignación tributaria del 07 del IRPF, a través del cual se han financiado y se financian programas de interés social gestionados por las entidades del tercer sector. Para que tengan unos datos que consideramos muy relevantes, durante este presente año, esta asignación tributaria ha financiado en Castilla y León 353 proyectos de 118 entidades por un importe global de 20 millones de euros. Y esto ha permitido, lógicamente, desarrollar en Castilla y León 353 programas sociales. Programas sociales que tienen una especial importancia, porque se dirigen de forma prioritaria a personas y grupos de personas en riesgo de pobreza, de exclusión, de vulnerabilidad social, entre otros a la infancia, las familias, jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de dependencia o en situación de especial vulnerabilidad, con problemas de drogodependencia, personas de etnia gitana, inmigrantes, personas afectadas por el VIH, personas reclusas, reclusas, sin hogar, también actividades y programas como la promoción del voluntariado, el de la participación social, etc. Por ello, esta financiación es fundamental para las entidades del tercer sector en Castilla y León, porque permite el desarrollo de importantes proyectos, pero también es importante esta financiación porque permite el desarrollo de los servicios sociales de nuestra comunidad, que beneficia a su vez a numerosas personas y, además, también colabora en el mantenimiento y el sostenimiento de importantes puestos de trabajo en Castilla y León. Como saben, ahora nos enfrentamos al reto de un nuevo modelo, de futuros cambios en el modelo de gestión de estas subvenciones. Hasta ahora, como también saben, toda la asignación tributaria para la realización de estos programas era convocada, resuelta y asignada por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas lo único que hacíamos era informar los diferentes proyectos. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional del 23 de enero del 2017 determina que el Gobierno de la Nación debe acordar con las comunidades autónomas un nuevo marco regulador de estas ayudas que respete la competencia exclusiva que ostentan las comunidades autónomas en materia de servicios sociales. Como también saben, el 26 de abril tuvimos un consejo territorial de servicios sociales, presidido por la ministra, en el que participamos las comunidades autónomas y en ese consejo territorial, tras tres horas y media de debate, pues se consiguió aprobar por unanimidad el modelo que el Estado proponía, que era un modelo de gestión mixta de estas subvenciones con un tramo autonómico y otro tramo estatal y que fue aceptado por todas las comunidades autónomas, digo, después de tres horas y media de debate, pero con el apoyo de Castilla y León que siempre tuvo claro que debíamos de dar un paso hacia adelante para tener una solución a lo que nos estaban demandando las entidades del tercer sector de Castilla y León con las que habíamos entablado diferentes reuniones previas para fijar ya una posición. Por lo tanto, este acuerdo que se firma hoy es muy oportuno. Es muy oportuno porque estamos trabajando en la concreción de ese modelo, una vez que todas las comunidades autónomas tenemos claro que tiene que ser un modelo mixto de gestión con un tramo autonómico y un tramo estatal, pues ahora estamos trabajando en la concreción de este modelo en el marco de la Comisión Delegada y del Consejo Territorial de Servicios Sociales. Sí que es verdad que las entidades del tercer sector a nivel estatal también han estado durante estos meses trabajando con el Gobierno de España para llegar a un acuerdo, para dar estabilidad y nuestra posición desde Castilla y León siempre ha sido muy clara, muy nítida, contundente, que era y que es necesario dar estabilidad, dar certidumbre, dar continuidad a la labor que desarrollan las entidades del tercer sector, garantizar a las entidades del tercer sector que desarrollan sus programas en Castilla y León los fondos que han venido percibiendo en la última convocatoria para los mismos programas y en la misma cuantía. Y por lo tanto, Castilla y León siempre ha defendido en el Consejo Territorial y con las entidades del tercer sector pues ofrecer nuestra colaboración, nuestra cooperación, nuestra coordinación y nuestro trabajo también porque no queremos para nada que se interrumpan estos programas. Sería desde luego pues inaceptable. Por lo tanto, es necesario no modificar para 2018 ni la financiación recibida ni las entidades a las que les llega para que se siga destinando a apoyar a estas entidades que desarrollan iniciativas de atención a las personas más vulnerables. Y por ello, este acuerdo busca garantizar que la financiación de los programas de interés general con cargo a esta asignación tributaria del IRPF se mantenga igual para el próximo ejercicio en los mismos términos que en 2017. Pero también consideramos muy necesario pues que como se va a abrir un marco también de trabajo entre el Estado y las comunidades autónomas para definir el modelo de gestión para ejercicios futuros no para este ejercicio, que eso es en lo que estamos ahora trabajando. También consideramos que era importante que el propio acuerdo pues recogiera la visión de comunidad y para las futuras negociaciones de los acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas. Por lo tanto, esta posición común y el acuerdo se concreta en cuanto a la financiación para el año 2018 en el compromiso de que la financiación derivada de la asignación tributaria del IRPF que reciba Castilla y León se destinará única y exclusivamente a los programas de interés social que desarrollan las entidades del tercer sector de la comunidad. Parece una perogullada, pero no lo es. Eso es lo que defiende Castilla y León. Defendemos que la financiación se destine a los programas de interés social desarrollados por las entidades del tercer sector y no a otros programas a los que ya se vienen desarrollando. Por lo tanto, es un acuerdo que aunque están aquí acompañando y firmando este acuerdo de importantes entidades del tercer sector de Castilla y León es un acuerdo que va dirigido a todas las entidades del tercer sector que han recibido financiación durante este último año las 118. En segundo lugar, que la financiación que reciba Castilla y León para el año 2017 debe ser al menos igual cantidad a la recibida en el presente año para garantizar la continuidad de los programas respetando los objetivos, finalidades y sectores que venían siendo financiados sin perjuicio de la parte de la asignación tributaria que se gestione directamente el Estado en base a sus competencias propias. Se garantiza también la continuidad de los programas de inversiones que hubiesen sido financiados en ejercicios anteriores con cargo a la asignación tributaria y que aún no se hubieran finalizado y asimismo durante 2017 se adoptará la fórmula de gestión más ágil posible para que a finales del presente año las entidades de Castilla y León dispongan de los fondos necesarios para continuar con los programas de atención en 2018. Esta fórmula de gestión más ágil, sin duda, esto también supone un esfuerzo por parte de la Junta de Castilla y León. Lógicamente, supone una carga de trabajo, pero nos hemos comprometido con nuestras entidades del tercer sector a gestionar, a trabajar conjuntamente para sacar adelante las subvenciones y, por lo tanto, los proyectos que afectan directamente a las personas. También se coordinarán y consensuarán los programas que se financien con cargo a esta asignación con el resto de programas financiados desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y se establece un marco de colaboración y participación futura entre la Consejería y el tercer sector para el establecimiento, la determinación y orientación de los programas de gestión y mejora de los mismos de cara al futuro. Y ya termino diciendo que es un acuerdo que representa la fuerza y la unidad que Castilla y León siempre ha demostrado un acuerdo en defensa de las entidades del tercer sector por su estabilidad, por la estabilidad de los programas sociales que desarrollan para garantizar la atención de las personas más vulnerables, también para preservar el empleo de los profesionales vinculados a estos programas. Un acuerdo que llevaré al Consejo Territorial, que da estabilidad y certidumbre al tercer sector, Castellano y León, un acuerdo que recoge la unidad de acción de la Junta de Castilla y León con las entidades del tercer sector, un acuerdo que demuestra que Castilla y León, que la Junta de Castilla y León, apoya, apuntala, refuerza a las entidades del tercer sector y a lo que representan. Un acuerdo que evidencia también la fortaleza de nuestro tercer sector. Muchas gracias por estar, por compartir, por trabajar con nosotros y, sin duda, por representar la fuerza que tiene nuestro tercer sector. Ahora voy a dar la voz a las personas que me acompañan. Gracias. 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 Gracias.